También se hace la detención por parte de elementos de la ley de quienes responden a los nombres de Natalia Guadalupe Sales Aguilar de 21 años de edad y Salvador Lozano Pichardo de 24, ambos con domicilio en lo que es en la colonia Cuarto Centenario aquí en Durango Capital, vinculados por el delito de posesión de vehículo con reporte de robo. Cabe mencionar que los hoy imputados fueron detenidos al exterior de su domicilio al ser sorprendidos a borde de una camioneta de la marca Ford Line Explorer color verde modelo 99, misma que contaba con reporte de robo del pasado 15 de septiembre y bueno pues había sido hurtada lo que es en la colonia Valle Verde aquí en Durango, por lo que quedaron detenidos y puestos a disposición del juez de control en turno quien determinó vincularlos a proceso. Gracias por ver el video.